No te debo No te pido Me voy de tu vera Olvídame ya He pagado con oro Tu carne morena No maldiga para allá Que estamos en paz No te quiero Ay, no me quieras Y entre estas paredes Me he sepultado Penas y alegrías Que te doy me diste Y esas joyas Que ahora para otro lucirán Bien pagado Si tú eres lo bien pagado Porque tus besos compré Y a mí te subiste Por un puñado de bandera Bien pagado 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 Fui ten Bien pagado 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 No te engañas, quiero a otra No pienses por eso que te traicioné No cayó en mis brazos, me dio solo un beso El único beso que yo no pagué No te pido, ay, no me llevo Y entre esa pared de sepultar Ven, hay alegría que te doy, me diste Y esa joya que ahora para otro lucirá Bien pagado Si tú eres la bien pagada Porque tú pensé, compré Y a mí te subiste dao Por un puñal de pan Bien pagado 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 Bien pagado